Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en esta interesantísima conversación con Altagracia Salazar. Quisiéramos seguir hablando del tema del juicio Medusa, pero tenemos que movernos a la parte política, que es un área también que Altagracia maneja muy bien y me encanta como ella lo comenta. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar del Partido de la Liberación Dominicana. Partido que estuvo en el gobierno por 20 años, responsable de diversos gobiernos que han hecho transformaciones en infraestructura de la República Dominicana, pero que ha ido en declive. Partido salió del gobierno y que ya en la pasada elección termina con un 10% de su candidato. Y bajando. Y bajando. Y bajando. 10% y bajando. El PLD, Dios tiene que meter su mano para que el PLD pueda recuperarse. ¿Se cumpliría lo que dice Danilo que el que está en el tercer lugar desaparece? Es muy probable. El PLD tiene un tema de que la renovación que está buscando ahora debió hacerla en otro momento. Es un partido donde no hubo una renovación ni en la administración pública en los últimos 16 años. Hubo gente que fue ministro 14 años consecutivos. Es más, llevó a ser ministro 14 años consecutivos y uno de sus hijos se viceministro. Entonces, esa renovación que debió haberse producido en algún momento cuando Leónel Fernández tuvo que ceder frente a Danilo Medina, que no fue que cedió. Fue que tuvo que ceder. Porque hay gente que cree que el proceso que terminó con la elección de Danilo en el 2012 fue espontáneo. Hay que recordar que en el año 2011, Leónel Fernández hizo un acto en el Palacio de los Deportes donde había dos famosos millones de firmas. A él los dos millones le gustan, porque ahora eran dos millones de inscritos que no aparecieron. O sea, que a él le gusta la cifra de los dos millones. Las cifras millones, sí. Y entonces, hay que decir que eso pasó. Ahí pudo haberse producido un... Una conversación. No, y un proceso de renovación, por lo menos de los cuadros políticos. Pero pasa con frecuencia, y le puede pasar al PRM ahora, que el gobierno sustituya al partido. Y en el Partido de la Liberación Dominicana hay mucha gente que nunca fue militante del partido, sino funcionario o empleado público, que se consideraba PLDista por tener la función pública en los gobiernos del PLD. Y entonces, eso deterioró esa organización, envejeció la dirigencia. O sea, yo vine a estudiar en 1979 a la UAS, y había gente que era dirigente del PLD, y es dirigente del PLD. Hasta el día de hoy. Entonces, así no puede ser. En el caso del PLD, y me pongo a pensar con lo que ocurrió ahora en México, o desde la elección de Andrés López Obrador, que decían que los partidos ordinarios, que tenían 190 años gobernando en México, pasaron, digamos, a lo que pasaría el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos, que es a perder ese respaldo popular para dar ese paso a nueva organización política. Yo decía ayer que, aunque sea porcentualmente, y poniendo la diferencia de la población y de la economía mexicana, que es una de las 20 economías más grandes del mundo, si tú te fijas en los resultados electorales de México y en los de aquí, los números son iguales. ¿Parecidos? No, no parecidos, ¿no? Ella tiene un 59. 59. Aquí, Abinader, 57 punto algo. La diferencia de dos puntos para arriba y para abajo. O sea, que si le ponen margen de desroso. Los dos otros dos números son exactamente los mismos. Y los partidos, en término cultural, de cultura política igual, o sea, los tres partidos más importantes de México se redujeron a un 30%. ¿Eso tiene que ver con la misma generación, la población o el desgaste de los partidos políticos? Todos juntos, todos juntos, los partidos. Tú no puedes pensar que vas a tener la misma estrategia para mí, ni siquiera que para ti. Yo te decía que yo era periodista cuando tú no habías nacido. Entonces, tú tienes una perspectiva de la vida que no puede ser la mía por una razón de edad. Simple y llanamente de edad. En República Dominicana, los partidos y una parte de la dirigencia de los partidos quiere usar las mismas estrategias y los mismos discursos políticos que utilizaban generaciones anteriores en un país donde hay 11 millones de celulares. Aunque no tengamos la mejor educación del mundo, la gente cambió. Este es un país donde hay 600.000 estudiantes universitarios. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, un relevo. O sea, nosotros vemos en el caso de Juan Ariel Jiménez, en el caso de Iván Lorenzo, que fue un senador también, que no es de esa generación tan antigua. Pero qué tan fuerte sería esa base que tiene el PLD para dar paso a esos nuevos que necesita o que necesitaría. Te voy a decir, yo no quiero ser pesimista en función del PLD, pero tú no puedes decidir la dirigencia de un partido en una oficina, ni siquiera en una asamblea donde quienes van a votar son los que llevaron a ese partido al lugar donde están. Tú no ves en el Partido de la Liberación Dominicana ningún dirigente hace años asumiendo una causa pública, queriendo ser representante de la población. En la pasada campaña electoral, con un candidato muy torpe, que era Abel Martínez, fundamentaron la campaña en el costo de la vida. Y era válido en términos de lo que es la propaganda. O la propaganda electoral era correcta, porque aquí hubo una inflación de un 9 y pico punto por ciento, que es la más alta que hemos tenido en años. Pero eso no es suficiente. Los políticos, una de las cosas que tienen es que enamorar a la gente. Tú no enamoras a nadie diciendo que el arroz está caro. Tú no convences a nadie diciendo que el pollo está caro. Tú tienes que enamorar a la gente convirtiéndote en la voz de esa persona. Los grandes líderes, lo que han tenido fundamentalmente es influencia sobre la mayoría. Y yo no veo a ninguno de esos. Yo no veo a nadie conmovido por un discurso de Juan Ariel. Y en el caso de esta convocatoria, de ese congreso adelantado, acelerado, que han hecho, ¿crees que ellos pudieran poner, digamos, la sal sobre la llaga, como uno lo diga, que le pique? Que puedan hacer esa reflexión. Yo no tengo muchas expectativas, porque yo me he sentado a ver lo que está haciendo el entorno de Danilo Medina, que sigue siendo el dueño de ese partido. Yo en un momento pensé, bueno, Danilo resignó. Que se dijo que él renuncia, que lo puso a disposición. Danilo resignó y va a permitir la renovación. Pero cuando tú ves que el entorno de Danilo Medina le está le echando la culpa de la derrota a Abel, tú te das cuenta de que ahí no hay ninguna resignación. De que no hay resignación. Ahí no hay ninguna resignación. O sea, que habrá que esperar que ocurra. Tranquilamente. Cuando ya se convoque, que será en unas semanas, si mal no recuerdo. Sí, tienen estas semanas para la conformación de la Comisión de Organización y a fin de mes ya tienen que tener una primera convocatoria para una asamblea que va a reformar los estatutos para permitir el cambio. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en esta conversación con Altagracia Salazar, la morena, nuestra periodista, porque este es periodista y nada más. Y no quiero desaprovechar también este escenario para ver con Altagracia la visión o la parte del ejercicio de nuestra profesión en lo que nos queda en los próximos años. ¿Qué ves tú para el periodismo? Yo soy optimista. Yo creo en el buen periodismo. Creo que hay una generación de buenos periodistas en República Dominicana. Lo que me preocupa no es la generación de relevo que ya existe. Tú estás ahí. Lo que me preocupa es la cantidad de gente que no es periodista, que no estudió periodismo, que no cree que se necesite estudiar periodismo para ejercer en la carrera de la comunicación, que anda diciendo las cosas que le salen de la barriga, como dice Edi Febles. Mi preocupación es esa. Y si la gente llega a distinguir entre quien es periodista y quien es solo... Comunicador. Opinador, para decir alguna cosa, ya eso es suficiente. Y el rol que tenemos las academias, las universidades. No hay tanto... la gente ya no hay tanto que se va a formar a periodismo, se va a comunicación estratégica, comunicación... Bueno, pero si los periodistas están pasando el Niágar en bicicleta y los opinadores y la modelo tienen el trabajo, ¿para qué tú estudias comunicación? ¿Y los medios de cara a estas redes? Tú estás en los medios alternativos. Yo... a mí me fueron a los medios alternativos. Muchas gracias, Yanalán. Y a mí me fueron a los medios alternativos y obviamente por distintas razones yo no vuelvo a los medios de comunicación. Nadie empieza nada después de los 60 años. Yo lo que creo es que en el mundo entero las cosas toman su nivel. Bueno, aquí tenemos un desorden que en algún momento se organizará. Bueno, vamos a esperar ese momento. Confiamos en que así sea. Me encantaría tener más tiempo para conversar. Alta gracia porque contigo se va el tiempo súper rápido. Y nosotros tenemos que irnos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por este conversatorio. Gracias a ti, a Edi, a todos los compañeros que están aquí. Muchas gracias por permitirnos acompañarles. Señores, será hasta una próxima entrega de La Cosa Como Es. Gracias por ver el video.